Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a OcioGamers Soy José y hoy vamos a continuar con el gameplay de Bowser's Fury Espero que lo disfrutéis Bueno, pues ya estamos de vuelta Aquí con Bowser's Fury Vale, este nivel ya lo superé He conseguido el sol Vaya, ya hay uno nuevo Ostras Bah Si que lo consigo No, 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 no Vamos a ponernos el Nunca me acuerdo como se llama el Tanuki, el Tanuki Vale, vamos para Ah, que hace mucho más fácil No, 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 no Oye, mirad, ¿habéis visto lo que hay ahí? Que gracias a las almacenas de carga Vale, ya las no tengo Bueno, pues vamos a hacerlo Vale, ya las no tengo Vale, ya las no tengo Bien, perdiendo vidas a saco Si no lo consigo me voy a tener que ir Y volver con Con más equipación Con Tanukis Vale, ahora sí Tres, dos Ni de coña Hay que hacerlo más rápido Madre mía Esto es un pierde vida Ya no tengo ganas Que perder Y ahora lo que faltaba Madre mía Una locura Una manera de perdido Madre mía Que locura Que locura Como es difícil, ¿eh? O sea, ya malo Diecisiete Que ya lo tenía Que ya lo tenía Vale, ya lo tengo Siguiente lo consigo, ¿eh? No te esperes No te esperes Esta vez sí Nada, salto mal controlado Quiero ir muy deprisa Abajo Madre mía Difícil, ¿eh? Si antes lo tenía Antes lo tenía Máxima concentración Máxima concentración Vale Este es el segundo De esta zona Vale, este es el segundo de esta zona Vale, déjame tranquilo Vale Me matarán Vale Ayuda Ayuda Vale ¿Veis la cara De la minifigura? Pues es lo que vamos a intentar conseguir Vaya Ya que la he visto Voy a intentar conseguirla Mostra O sea, se ha salido esto nuevo ¿Dónde estaba? Vale 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 Bueno Un sol felino Un sol felino Fragmentos de sol felino Vale, vale, vale Cinco fragmentos Se ve que me quedaba uno solo Vale Pues para ser difícil esta zona Ya llevamos tres Quedan dos Nada Ni sin monedas Ni una Vale Pues ya que estamos en esta zona Vamos a intentar encontrar La La llave Este es igual ¿No? Madre Sí Bueno Vamos a subir En una zona alta Y miramos A ver si Encontramos La llave Vale Muy bien Vale ¿Dónde puede estar la llave? Vale Vale Vamos a ver si Está nervioso ¿Eh? Como van a ver Todos los niveles ¿Eh? ¿Dónde estará la llave? No No la veo Bueno Vamos a subir Para arriba A ver si está Por allí Arriba No me lo puedo creer Demasiado he querido Demasiado he querido subir Bueno chicos Vamos a intentar una vez más A ver si va la llave Y si no nos vamos a otra zona Que es lo bueno que tiene el juego Que cuando se te empiezan a complicar Las cosas Pues al ser mundo abierto Pues puedes seguir en otro sitio Vamos a subir Vamos a subir Como Ran Vamos a coger aquí, que seguro que viene a lo chulo. Vale. Genial. Vamos a ver... Mirad, allí hay otro... Vale, vale, guay. Vamos. ¡Ostras! Mirad, ¿ves? En los momentos en los que sale Bowser, el fuego cambia y aparecen nada. Y aparecen ciertas cosas. Madre mía. ¡Qué locura! No ha madurado nada. Bueno, me podés quedar aquí un poco jodido, a ver si se va. Apenas que no vemos nada... Madre mía, lo tenemos por ahí, ¿eh? Lo tenemos aquí encima nuestro. Bueno. Bueno, ya parece que se va, ¿no? Vale. Nada, nada. Esto es súper difícil, súper difícil. Y a lo mejor estoy intentando volver a subir y no está la llave por ahí. Bueno, pues vamos a cambiar de zona, si os parece. No sé. A ver... Bueno, ya hemos caído abajo. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. Vale, aquí hay otro. Otro sol felino. Y como no tengo gatito, no puedo subir. Vale. Vale. Aquí lo suyo es venir con el gato. Pues vamos a seguir. Vamos. Y atrás del conejo. A ver si nos da una campana. Vamos conejo, cánsate. Vale. Ah, un sol. Pero nada, ya tenemos 25. Si no recuerdo mal hacían falta... 40, vale. Vamos. Bueno, esta zona no había estado, ¿no? Vamos. A ver, ¿a dónde vamos? Ah, vale, vale. Esta es... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Qué pena. Ya se me... Por una, ¿eh? Por una no hay más. Pues nada, podemos intentar de nuevo. A ver. Ahí está Plessy, venga. Jajaja. 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 No te da tiempo a cogerlas, todas, después del fallico. No, 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 no. Vamos a volver para atrás. Bueno. Vamos a tratar de no dar la vuelta a lo que haga falta, ¿no? Vale, 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 vale. Muy bien. Se ha acabado el tiempo. Y tenemos otra vez la locura de Losers. ¡Ah! Esto cuando ya lo tenías complicado, cuando ya lo tenías un poco complicado, se complica un poco más. Vale. Vale. Por cierto, tengo una campana. Vale. Pensaba que iba a conseguir algo mejor ahí. Vale. 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 Esas monedas yo creo que son dificilísimas, ¿eh? ¡Bah! A ver, esta se caminó... ¡Bah! 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 A ver si ahora sí, sí o sí, sí, subimos... ¡Muy bien! ¡Bah! ¿Para qué? Para tener que... Tenía que haber dado la vuelta con Plessy... ¡Vaya! Bueno... Lo conseguiremos aquí... En esta intentona... ¿Sabéis lo que os digo? Que me vuelvo y empiezo porque no lo voy a conseguir ya... ¡Ahí va! Vale fallos... ¡Vamos para allá! ¿no? ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¿no? Pues... ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero vuelve a contar! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Llega! ¡Llega! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Vale! ¡Vamos Plessy! Chicos, lo intentamos una vez más... Y si no, me voy a otra zona... Que sigáis viendo el juego... No se han zambas todavía sin depelar... ¡Ah! después de cuantos intentos llevamos vale, vale, ahora sí, bien perfecto caza de monedas azules, vale, ya tenemos dos ¿habéis visto esto de aquí? porque después si queremos intentar... vale, voy a hacerlo si nos queda uno ha, 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 ha bien, otro sol felino 5 fragmentos de sol felino bueno, ya tenemos aquí también el 3 ya estamos con 27 muy bien, aquí nos ha abierto otro o sea, si hay algunos soles que son difíciles de conseguir estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado bueno, pues vamos con 28 somos capaces de llegar a los 30 vamos a ver, esta zona no sé si la he visitado antes o no pues ni idea, no sé si hay que matarlos a todos vamos a intentarlo de nuevo y si sigue saliendo la nube yo me da la sensación de que no de que no lo he completado vamos a intentarlo otra vez vamos a intentarlo otra vez no, no hay que saltar, vale, vale ya me ha pasado dos veces lo mismo ya, a lo mejor estamos intentando y este sol ya lo conseguí bueno, no hay que saltar, vale, vale lo que ya cosas que falta ¿qué God salirina por medio se puede Acad preset ships by carlos pues a dije, igual desas vale, vale, vale a buscar va a elegir Vale, ya lo conseguí. Lo siento por los que habéis visto el otro vídeo, pero como hacía un tiempo que no jugaba... Vale, esta zona solo tengo una, así que será más fácil conseguir otra campana. Y eso, va a ser otra campana. Vamos a ver... Vale... El Tanuki... Mojado. Vale, si es muy fácil. El masaje está. El muro invisible. Vamos a ver... Madre mía, esto ha sido la ciega. Ah, me ha faltado un poco. Vale, pero ya lo hemos pillado el truco. ¿No? No, no, no. ¿No? ¿No? No, no. No, no. No, no. No, no. Lo sé. No, no, no. Vaya tela, vaya tela y vaya tela Vale, tenía que saltar Super complejo, eh Uff Super estresante Uh, no lo intentó Es que si la ciegas ¡Vamos! 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 Ah, se me ha quedado una Es complicadísimo Voy a haberla cogido, pero bueno Ahí era un salto, ahí era un salto, vale, vale Joder, ¿ya piensas que lo tienes todo bien? Te complica la cosa más Ya lo he dicho muchas veces Y viene Bowser Da igual, vamos a hacerlo con Bowser y todo aquí, venga Aquí nos atrevemos con todo Vale Ah, se acabó el tiempo, nada más lo que veo ¿Hay alguna zona que tenga que disparar Bowser? Habríamos visto antes algo Madre mía ¿Y esto para qué sirve? Va a llegar aquí, aquí a donde vamos Bueno, vamos a intentarlo de nuevo Antes estuvimos a punto ya de conseguirlo Ah, no, 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 no Un fallo de un milímetro Y lo pierdes todo otra vez Me ha asustado la gaviota Vale, lo tenemos de nuevo Continuamos por aquí Vale Eh, que casi la vuelvo a liar Vale 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 Ufff Si lo tenía Otra vez lo tenía Madre mía que laberinto Si no le puedo caer ni aunque quiera Si no le puedo caer ni aunque quiera Jejeje Bueno Vale Pues ya tenemos un sol Vamos a ver si queréis que os parece bien Vamos a intentar conseguir el último Bueno Bueno, el último por hoy, vamos Vale Ya va a empezar a la cantidad de 30 Vamos a ver a A Plessy Si está por ahí Mira, ¿veis? Sabía que había una zona ¿Veis ahí? Sabía que había una zona que el fuego abría Vale Vale Esta zona por ejemplo Este arco A ver, ¿cuántos hacen falta? Vale, solo tengo uno Vale, un contrarreloj de ascenso Vamos para allá Qué fácil que me lo vea Qué difícil que va a ser Jejeje Madre mía, no sé por dónde pillarlo En teoría es por dónde hay que pillarlo, ¿no? Realmente Ahí está Vamos a ver Empezar El 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 Vale, vamos a ver si queda aquí muy bien, que sin la caja ni de coña. Vale. No, vale. Es que hay que llegar ahí. Tiene que haber otra manera más fácil. Tiene que haber otra manera más fácil. Vale. Con el gato. Tiene que ser con el gato, con el gato es más fácil seguro. Claro, claro que sí. Ya en casi todos los faros ya estoy cogiendo el segundo sol, el tercer sol y es que están empezando a costar, eh. Vale. Vale. Bueno chicos, pues si os parece bien, lo vamos a dejar aquí. Ya tengo 30 soles, me faltan otros 10. Pero ya en el próximo gameplay. Así que, nada. ¿Qué os ha parecido? Ya se va complicando, eh. Bueno, poco a poco. No es que sea muy bueno, pero bueno, voy intentándolo y lo voy solucionando. Si os ha gustado el vídeo, un fuerte like, dejadme comentarios si tenéis alguna idea para que sea más fácil de superar los niveles o cualquier consejo o cualquier cosa. No dudéis en decírmelo en los comentarios. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, un fuerte like. No olvidéis suscribiros. Aquí tenéis, perdón, a este lado, aquí tenéis el icono para poderos suscribir. Y aquí abajo tenéis un vídeo muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.